El tema del backpacker nació en Punta Arenas, donde el backpacker viajaba principalmente y después de eso fue ganando territorio y se fue llenando hacia Santiago. Vienen exigiendo cosas muy positivas, que es la atención, una buena cama y eso lo hemos desarrollado para que venga y vuelva y que se sienta cada vez mejor en Santiago y en la otra región. Vienen con mucha alegría, con mucha onda y eso se transmite dentro del hostal, la gente lo vive, lo siente, te lo hace bastante rico. Hemos hecho una amistad tremenda con gente de Brasil, de Estados Unidos, de Colombia, porque nosotros tratamos de transmitir una experiencia real y tratar de tener una relación un poco más cercana con los pasajeros. La hosteles en Chile son muy amistad, es muy fácil de comunicarse con la gente. Si viajes por ti, no se sienta nunca, nunca se sienta. Se sienta bienvenido, es un gran evento. La hosteles en Chile son muy amistad, es un gran evento que se sienta bienvenido, es un gran evento que se sienta bienvenido. Se sienta bienvenido a la gente a la hosteles en la hosteles. La vibración de Chile es un gran evento que se sienta bienvenido, es un gran evento que se sienta bienvenido. Quiere vivir una experiencia única? Ven a Chile. Es un gran evento que se sienta bienvenido. Se sienta bienvenido. Lauhan vecina que se sienta bienvenido. La gente ha conocido en Chile es un gran evento que se sienta bienvenido, es que está bienvenido. Gracias por ver el video.